No sé si a ti te gustan los retos, pero es algo que hoy tenemos todos y te invito a verlo desde un punto de vista positivo y prospectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día tenemos el reto de cómo vamos a evangelizar, a seguir extendiendo el reino de Dios Nuestro Señor con esta hermenéutica de realmente poder dar ese mensaje del querigma, la nueva noticia. Y estamos en esta semana que estamos viviendo, estamos a punto de la resurrección de Dios Nuestro Señor que nuevamente nos dice, yo te he redimido a ti, te he justificado en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que somos amados. Y por lo tanto les quiero invitar que tenemos un gran reto hoy con todos los medios de comunicación de seguir evangelizando, mandando un hashtag, mandando un tweet, un tiktok, un post, pero lo más importante quiero decirte a ti es tu testimonio de vida. Tenemos que ser coherentes y por lo tanto nos tenemos que amar a nosotros mismos. Y un ejemplo padrísimo es como cuando vas a la fiesta y te arreglas y hay alguien que te dice, híjole, no te va eso, pero a ti te gustó y dices, me encanta. De esa manera es el amor de Dios Nuestro Señor en tu corazón. Tienes que descubrirlo y te tiene que gustar. Y entonces tenemos que ser creativos. Y es padrísimo cómo podemos hacer pláticas, cómo podemos hacer algún Zoom, alguna reunión, pero lo más importante es que no te limites, que dejes que la creatividad y el ser cómplices con un amigo que te enseña a ser cada vez más cerca con Dios Nuestro Señor, lo lleves. Por eso te invito que tus mensajes, que tus comentarios, que tu comportamiento, que tus sueños, que tus deseos, siempre estén hacia dónde? Hacia el amor de Dios. También tenemos un gran reto hoy en día. Es que cómo puedo ser yo coherente cristiano en el mundo. Y aquí hay algo esencial, jóvenes. Necesitamos tener momentos de vida de oración. Regalarle 5 o 10 minutitos. Y busca el mejor spot, busca tu mejor canción. Pero es un momento en el que hagas alguna oración contemplativa. En el que realmente puedas estar cerca de la palabra viva de Dios Nuestro Señor. Para que te alimentes. ¿Y cuál es el reto hoy en día? Ver con los ojos de Jesús. Caminar con los pies de Jesús. Tocar tu corazón y lo que hagas con las manos de Jesús. Y eso solamente se vive a través de la oración. Porque a veces hacemos un juicio racional y es justo y es válido. Pero necesitamos ver lo sobrenatural. ¿Cuántas veces te das cuenta con esa mirada de Dios Nuestro Señor que te ama? Y que te das cuenta que no te juzga, sino que simplemente te dice, por quien eres, quiero que camines conmigo. Y por eso es bien importante que cuando te sientes amado de Dios Nuestro Señor, puedas acompañar a los demás. Sé coherente, sé tú mismo. Hay algo de ti al haber sido creado imagen y semejanza de Dios. Como ser único que tú nos tienes que dar. A veces pensamos, no, pues es que si no voy a la fiesta nadie se da cuenta. Si no me meto a la clase nadie se da cuenta. No es verdad. Tú tienes algo que nos tienes que compartir. Porque Dios Nuestro Señor solamente te lo dio a ti en tus cualidades. A la edad que tengas, en el trabajo en el que estés, en el semestre en el que estés. Te necesitamos. Pero necesitamos que también te des cuenta que el amor de Dios está en tu corazón. Y por eso el reto más grande es que cuando estés con los demás, compartas el quién eres. Y el quién eres es, acuérdate, hijo amado de Dios Nuestro Señor.